El día de hoy, andamos en el centro de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Vamos a visitar el Mercado Zaragoza. Nada más que voy a dar un pequeño tour aquí por la peatonal Hidalgo. Bueno, aprovechando la vuelta para visitar el Mercado Zaragoza, aquí estamos en el centro. Este es nuestro palacio municipal. Ahora vemos, todo esto es la plaza principal. Todo esto, tenemos nuestra catedral. Y sí, no va a faltar un cóctel para aquellos que se quieran caer con unas pequeñas deudas. Y ahí está, nuestro propio kiosco con Reynosa. Y podemos observar una tradición en la plaza principal. Los boleros, boleros de la plaza principal. Bienvenidos al Mercado Zaragoza, aquí en Reynosa, Tamaulipas. Ese es de 1882. Es uno de los mercaditos emblemáticos de aquí de la ciudad. Vamos a entrar, a ver qué podemos encontrar. Vamos entrando. A ver qué nos topamos. En el centro encontramos cosas tradicionales mexicanas. Con sombreros. ¿Esta es la mía? Ten, si es para que recarguen esto. No, pues. Aquí lo chido es que es un laberinto. Si no sabes andar aquí, aunque es un lugar pequeño, te vas a perder. Encontré muchas cosas. Camisas para vaqueros, botas, sombreros. Joguetes tradicionales. Instrumentos musicales. Guitarras. Acordiones, bajos sextos. No sé qué, andamos sobre los pasillos de Mercado Zaragoza. Estamos agarrando sombra. Pero sí, hay mucha ropa tradicional. Guaraches, cintos, soleros, playeras, camisas. Seguimos en hamacas. Este es el último recorrido que hacemos en Mercado Zaragoza. Podemos encontrarlo todo. Vengan a visitarlos aquí en los Altamolipas. Es un recuerdito. Ruedes, cintos. Y una vez, vienen a visitar aquí en la peatonal Hidalgo, donde encontramos una variedad de cosas. Desde botas, zapatos, ropa, comida, joyas. Gracias por seguir nuestra página. No olviden darle like y compartir aquí en Reino de la Semifrontera. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram. Estamos presentes. No puedes invitar a algún evento. Domingo, de preferencia, o entre semana en la renoche. Y gracias y saludos. Nos vemos.